cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá cultura del servicio es imperioso percibir las necesidades de los clientes en materia de servicio esta percepción debe ser compartida con los colaboradores en la empresa y luego se debe actuar para satisfacer y consentir a los clientes así se crea una filosofía y cultura de servicio al cliente recompensas del cliente un buen servicio es recompensado por el cliente una y otra vez como pues con fidelidad aceptación constancia y además el sistema más poderoso de comunicación es el boca a boca o el que va de la boca al oído del otro sus clientes bien tratados bien atendido respetados se convierten en la mejor publicidad para su negocio y si son maltratados se convierten en una pésima publicidad por ejemplo en los estados unidos se hizo un estudio que indica que un cliente insatisfecho le cuenta a 10 personas más acerca de la mala experiencia en colombia se hizo el estudio no le cuenta a 10 sino a 20 somos más comunicativos o alguien diría más chismosos pero realmente un cliente insatisfecho cuenta y además está en todo su derecho y está bien que lo haga el cliente es el que paga y exige un excelente servicio pasemos a otro tema el amor yo afortunadamente resolví ese tema una vez que iba caminando por una playa de san andrés y escuché un disco que decía yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida cuánto dura la chispa del amor una sentencia de la corte suprema dice que el cónyuge que deja a su pareja debe indemnizarla lo que muchos no saben es que la química no dura para siempre la ciencia demuestra que el romance entre los enamorados sólo dura 30 meses pero eso no significa que todo esté perdido es posible que el amor no se acabe sino que se transforme 30 meses son que tres años a los tres años eso ya como que comenzó a cambiar y a bajar ese amor que se dijo que era eterno pero es posible que el amor cambie esta es una crónica importantísima de ese gran periódico que es el tiempo casi nadie ha escapado al efecto embriagador del amor las mariposas en el estómago el corazón a mil los vuelos por las nebulosas los ataques de euforia el fulgor en todo el cuerpo son todas emociones inconfundibles de que cupido ha atacado y sus dardos están haciendo efecto son los dardos del cupido no lanza esa flecha y se le clava a la persona y hasta ahí llegó a propósito de mariposas en el estómago en una oportunidad le dije yo a una persona en un seminario le dije mire en el seminario así se habla en público yo no le quito las mariposas del estómago pero se las pongo a volar en orden volvamos al amor este mal al que los poetas le han dedicado mucha tinta y papel parecía no tener ninguna explicación racional pero desde hace un tiempo los investigadores se han empeñado en convertir este tema filosófico en un asunto científico tiene que ver con fluidos con hormonas con feromonas con endorfinas etcétera etcétera lo que han encontrado es que este misterioso trance por el que atraviesan los mortales cuando encuentran a su media naranja no es tan caprichoso e inexplicable como se creía de hecho los más recientes estudios en el campo de la neurofisiología han demostrado que enamorarse es el producto de un cóctel de hormonas y de químicos naturales del cerebro que como lo definía en algún momento el escritor boyacense jairo aníbal niño hacen sentir a la persona como si fuera un ser alado que se acabara de tragar el sol a mí me decía un gran periodista hernando santos castillo el director del periódico el tiempo decía el amor idiotiza a hernando santos le gustaban mucho los toros un gran ser humano un gran ser humano muy inteligente y muy culto y una gran persona le gustaban mucho los toros entonces decía que un muletazo era equivalente a un orgasmo pero que tenía la ventaja de que al otro día el toro no lo estaba llamando por teléfono eso decía hernando santos no no lo digo yo continuemos con la información pero por más que las víctimas del amor pretendan que esas sensaciones tan placenteras sean eternas un estudio producido por la profesora cintia hassan encontró que en la mayoría el amor sólo dura 30 meses su estudio se basó en 5.000 entrevistas realizadas entre parejas de 37 culturas diferentes y sus resultados mostraron que éstas se mantienen bajo el efecto de esta próxima química entre 18 y 30 meses oiga hay gente a la que no le dura ni 30 meses la póstima del amor desde el punto de vista evolucionario esta idea tiene un sentido funcional según los expertos este tiempo es supuestamente el requerido para que la pareja se conozca se aparee y produzca un hijo hassan explica que después de esto ya no es necesario todo el alboroto que se asocia con las primeras etapas de la atracción esa sensación raramente vuelve a presentarse en la pareja aún si deciden tener más hijos afirmó la experta la explicación de por qué el amor no dura durante toda la vida es sencilla cuando ocurre el flechazo todos esos sentimientos y emociones que se viven son producto de químicos y hormonas naturales que se liberan en el cerebro entre ellos se encuentran la dopamina la noradrenalina las endorfinas pero sobre todo la feniletilamina considerada por los científicos como la molécula del amor ojalá que el amor no resulte tan complicado como pronunciar esta palabrita feniletilamina así se pronuncia esa palabra y el amor también a veces se vuelve complicado pero entonces decíamos que algunos de estos elementos algunos de estos elementos como por ejemplo la dopamina tienen estructuras muy similares a las anfetaminas por eso ese maravilloso cóctel hace sentir a las personas bajo el efecto de una droga dijo a semana anthony waltz profesor de criminología de boise state university y autor del libro la ciencia del amor entendiendo el amor y sus efectos en la mente y el cuerpo ese es el eslogan de este libro ese delicioso cóctel continúa es la manera como la madre naturaleza nos recompensa por asegurar la perpetuación de la especie oye entonces vean que tiene mucho que ver el amor con la química tiene mucho que ver el amor con la química pero como toda droga con el tiempo el organismo empieza a requerir cada vez dosis más altas para lograr el mismo efecto de embriaguez por lo tanto aún los más ardientes amantes desarrollan una resistencia a esta mezcla de la misma manera que un drogadicto la desarrolla una sustancia psicoactiva o un alcohólico al trajo después de un tiempo se habitúan el uno al otro y dejan de sentir esas emociones afirma vals este periodo no obstante puede ser más flexible dependiendo del tiempo que los enamorados pasen juntos y si están acompañados todo el tiempo es probable que ese efecto se desvanezca más rápido oiga entre más permanezcan juntos más rápido se puede desvanecer el amor pero en otros casos por ejemplo en affairs esta sensación se puede prolongar debido a que la pareja no convive y los síntomas del enamoramiento se reactivan con cada encuentro después de que este efecto ha terminado muchas parejas que no tienen fuertes bases rompen la relación de hecho vals ha encontrado que en el mundo buena parte de los divorcios se producen después de cuatro años de matrimonio si uno se casa bajo el efecto de esa fiebre puede llegar a ser riesgoso advierte vals otro riesgo que se corre es volverse adicto al cóctel del amor en este peligro caen hombres y mujeres que desean estar permanentemente bajo los efectos del amor narcótico y no tienen ningún reparo en alistarse para una nueva conquista cuando desarrollan tolerancia a su pareja actual pero muchas veces después de esa pasión y lujuria las parejas encuentran que se sienten confortables en la compañía del otro comparten los mismos gustos o son muy afines en estos casos los enamorados permanecen juntos y pasan a otra etapa del amor que los expertos consideran mucho más enriquecedora que la locura inicial de la conquista por eso decía al comienzo que es posible que el amor no se acabe sino que se transforme si bien los investigadores consultados aseguran que la sensación de las primeras etapas nunca vuelve a aparecer con esa misma pareja eso no significa que todo esté perdido en lugar del cóctel embriagador la persona empieza a sentir la acción de otra poderosa hormona la oxitocina hasta hace un tiempo considerada una hormona femenina que disparaba las contracciones del parto e inducía a la lactancia pero hoy se sabe que es producida por el hipotálamo en hombres y mujeres y cumple una función esencial en la producción de emociones relacionadas con el cuidado y la ternura según bals esta hormona también provoca la calma y ayuda a disminuir la ansiedad me va a tocar consumir esa hormona además es responsable de estrechar el vínculo entre los enamorados para los científicos es importante dejar claro que el hecho de que las estrellas y la música de ángeles que se sienten en el principio se acaben pronto no implica que lo que viene después es aburrimiento vals compara las dos etapas con la que se experimenta cuando se escuchan dos tipos de música diferente cuando uno escucha a bon jovi es una locura es agitado y cuando se escucha a beethoven es placidez y descanso con estos estudios los investigadores creen que en un futuro no muy lejano va a ser posible diseñar perfumes para atraer al sexo opuesto y medicamentos para aumentar la pasión en las parejas si alguien va a vender este perfume le recomiendo que me guarde uno si bien estos estudios aparentemente van a redundar en beneficios para las personas muchos creen que los verdaderos misterios del amor o creen en esos misterios porque los opuestos se atraen porque muchos matrimonios permanecen juntos aún en la adversidad o porque parejas disparejas son felices entonces dice que esto nunca va a ser descifrado en un laboratorio así las cosas para muchos no tiene sentido que una persona que deja de sentir amor un proceso totalmente natural deba pagar por ello sin embargo la controversia seguirá era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a people who have to i'shea un besito de 1 a 0 a 1 a 3 a 4,�� Gracias.